Este informe de parturientas, predominantemente de origen haitiano, sin documentación, pero con un ascendente número de partos nacidos vivos, y qué bueno, en la República Dominicana, que yo digo que eso atenta contra la existencia misma de los dominicanos, porque también tuvimos un informe de que la República Dominicana per se estaba creciendo a 1.5, por debajo de la media de 2.5 para que una sociedad se sostenga, de lo contrario, en poco tiempo podríamos ser sustituidos por otra etnia, en este caso por la haitiana, y que Carolina le puso fantásticamente en días pasados un sello o un nombre a eso que se estaba dando aquí, Carolina. La invasión del vientre, y hacíamos el cálculo de la cantidad de niños o niñas haitianas que nacen en el país, más en la ciudad occidental, Santiago, la parte fronteriza de nuestro país. Sale el informe en el listín diario específicamente de la preocupación de una serie de médicos de la zona Cibao y Santiago, y hacen referencia a todo este tema de las condiciones en que llegan las parturientas haitianas a los hospitales sin una revisión médica previa, con enfermedades contagiosas, sin... o sea, toda mujer que esté embarazada se supone que lleva una rigurosidad, lleva un cuidado médico. Ellas llegan a los centros hospitalarios sin nada, y los médicos dicen, bueno, nosotros lo que tenemos es una bomba de tiempo porque no sabe lo que vamos a hacer, vamos a operar, vamos a tener, a hacer cesárea, gracias, a una persona que no sabemos cuál es su condición médica mínimamente, y ante todo esto entra un tema que preocupa mucho a la República Dominicana, y es la mortalidad materna. Mientras nosotros tengamos en nuestro país esta situación de salud, donde no hay un control, donde hay que darle atención por un tema humanitario, un derecho universal que se tiene, que hay que ofrecerle, brindarle salud a los ciudadanos del mundo, sin importar cuál sea la condición. Ante todo esto, nosotros tenemos que la tasa de mortalidad materna en la República Dominicana es muy alta, y esto es uno de los factores que según los médicos, y nosotros entendemos que es así, es lo que está haciendo que nosotros tengamos, en comparativa con otros países, un índice tan elevado, el gasto económico, el tema de salud propiamente por estas enfermedades que se pueden, o que podemos pueden los médicos y los centros hospitalarios y en el país, tener contagios. Hemos visto que en los últimos años, recordemos el cólera, recordemos otras enfermedades que la República Dominicana entendía que había de alguna forma eliminado o minimizado en gran parte, y que nosotros la hemos tenido, que se han contraído nuevamente, porque son traídas desde nuestras fronteras, desde estos ciudadanos que en busca de una mejor vida, en busca de mejoría, en busca de tener un poquito más de calidad de vida que no tienen en su país, por ese aspecto económico de inestabilidad, que ellos están viviendo y que afrontan día a día, y que cada día más se agrava. Nosotros nos vemos afectados a nivel económico, a nivel de salud, con el tema de los contagios y todo lo que conlleva la migración sin control, y por supuesto en este caso cuando tienen que recibir atención médica, esto a nosotros nos afecta, y nos afecta de manera directa, y ante todo esto, y me gustaría que alguien nos diga, ¿qué medidas en estos momentos hemos nosotros escuchado desde el gobierno qué se está haciendo en relación al tema migratorio? Son muy pocos los temas neurálgicos, Fulvio, y te cedo la palabra que nosotros ahora mismo podríamos estar escuchando, de que se le está buscando solución en República Dominicana, no, no estamos escuchando ninguna solución, ¿por qué? Porque el gobierno solo está enfrascado en unas campañas, en unas primarias, que estamos a ley de 19 días, y lo que están es pensando en un precandidato, hacerlo llegar al poder a la manera que sea, lo demás es caso omiso. Mira, hay que compartir algunas estadísticas, el Observatorio Político Dominicano hizo un estudio del 10 al 17, ahí nacieron 930 mil niños, nacieron aquí en República Dominicana, ¿cuántos de esos? 930 mil en esos 7 años, en 7 años, más o menos 120 mil, 130 mil niños por año, ¿qué sucede? De eso, 166 mil niños extranjeros, ahora, de esos extranjeros que forman el 18% del total, 123 mil haitianos, que forman el 15%, ahora bien, esos 123 mil niños haitianos que nacieron en esos 7 años, 123 mil niños, era la población que tenía el país en el 44.